Muchas gracias, presidente. Señorías, fortalecer los servicios públicos es tarea de todos. Todos debemos contribuir a ello de acuerdo a nuestra capacidad económica, como bien dice el artículo 31 de la Constitución Española. Nadie debe quedar al margen y es importante contribuir a que se tenga conciencia de ello. La Comisión de Hacienda es un buen espacio para hacer pedagogía y contribuir a este objetivo. Y eso es lo que hemos pretendido con esta PNL, especialmente cuando vivimos momentos tan complejos. El FMI sitúa los indicadores de incertidumbre a niveles sin precedentes. El confinamiento y la hibernación de actividades empresariales para afrontar la crisis sanitaria han provocado efectos negativos sobre la actividad económica en su conjunto a nivel nacional e internacional. El Gobierno, en coordinación con Europa, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, han adoptado medidas para paliar y eliminar los efectos más nocivos de la crisis y así evitar deterioros de carácter permanente en la economía española. El objetivo, salvar vidas, proteger empleos y rentas de los más vulnerables. Pero sabemos que la pronta recuperación económica estará claramente condicionada a la no existencia de nuevos rebrotes y a la pronta obtención de una vacuna. Ante esta situación, todos los esfuerzos son pocos. Pero, sin duda, el Gobierno de España ha conformado un gran escudo sanitario y social ante esta pandemia de enormes dimensiones. Y, con ello, esta crisis ha evidenciado la gran fortaleza del estado del bienestar con unas administraciones próximas a la ciudadanía, como mejor herramienta de un país para hacer frente a las adversidades. Ha evidenciado también la importancia de contar con un buen sistema sanitario de un adecuado mecanismo de prevención, alerta y de contención de emergencias. En definitiva, contar con servicios públicos fortalecidos que nos permitan rapidez en la actuación, capacidad de adaptación a nuevas y sobrevenidas circunstancias. Pero, para ello, necesitamos contar con margen fiscal, ingresos con los que financiar el mayor gasto que provocan estas situaciones. Sabemos que las crisis económicas por sí solas conllevan menor recaudación, pero, sin embargo, afloran las peticiones de bajadas indiscriminadas de impuestos y aparece el riesgo de un posible crecimiento de la economía sumergida, debilitando, si cabe aún más, la capacidad de financiación de las políticas públicas. Sin ir más lejos, a esta comisión se han registrado ya 26 PNLs con peticiones de bajadas de impuestos. Todo un contrasentido. Hoy mismo se debaten importantes bajadas de impuestos que repercuten en la menor financiación para las comunidades autónomas, que son quienes sustentan la mayor parte del estado del bienestar. Fíjense, de 8 puntos, el 50% habla de la bajada de impuestos. Por lo tanto, nos encontramos ante un nuevo virus que amenaza en tiempos de crisis y que denominamos deterioro de la conciencia tributaria y fiscal. Y, para afrontarlo, destaco algunas de las medidas. No me da tiempo a hablar de todas, pero sí me gustaría centrarme en algunas. En primer lugar, es importante la mejora del sistema para fortalecerlo. De ahí, es esencial, por una parte, avanzar en una fiscalidad común a nivel europeo, adaptada al siglo XXI, a una nueva realidad digitalizada y global, para contar con un sistema fiscal justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que nos permitan sostener los gastos públicos, donde aporte quien más tiene y reciba quien más lo necesite. Dos, la necesidad de afrontar la reforma del sistema de financiación autonómica, que es una prioridad para el Gobierno y, en particular, para el Ministerio de Hacienda, que está trabajando con el objetivo de que cada una de las comunidades dispongan de la capacidad financiera suficiente para proveer los servicios que son de su competencia y resolver así, con diálogo y participación, las carencias del sistema. En segundo lugar, me gustaría poner en valor que tenemos que fomentar una cultura tributaria responsable y voluntaria, promoviendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente en tiempos de crisis. Y, en este sentido, cabe destacar los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en la digitalización y por la apuesta por la simplificación de los trámites en la presentación de impuestos y, también, cómo no, en el aplazamiento de pagos para facilitarlos en el tiempo. Asimismo, nos consta que se están explorando nuevos instrumentos de administración cooperativa en beneficio de un mejor cumplimiento tributario general en la línea de la Administración al servicio del contribuyente. Impulsar sellos de excelencia en la contribución fiscal de las empresas es, sin duda, una buena medida de reconocimiento social y o indicador de riesgo reputacional sobre el que tenemos que avanzar. En tercer lugar, dificultar la existencia de la economía sumergida y, para ello, es necesario avanzar en el análisis de las causas para prevenirla, perseguirla y erradicarla. Y, dentro de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, es importante destacar no solo la reducción de los límites del pago en efectivo con un objetivo a largo plazo, de una forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, como indica nuestra autoemmienda, sino también profundizar en la lucha contra el fraude de la economía digital sobre el uso de medios de pago que intentan escapar al control fiscal. Y, por último, promover campañas de explicación para que la ciudadanía reciba información de manera sencilla, transparente, del destino de sus impuestos y fomentar la formación y la conciencia tributaria en el ambiente de una educación para la ciudadanía. Y, por último, señor presidente, quisiera que no se me escapara una cuestión que nos parece fundamental, y es fomentar la publicidad responsable y respetuosa en términos de conciencia fiscal, porque debemos erradicar los mensajes tóxicos, como las campañas comerciales del día sin IVA. Publicidad engañosa porque hace pensar al contribuyente que no paga IVA cuando lo que se hace es un descuento equivalente. Con ello, lo que se hace es asociar el impuesto a la causa del encarecimiento del producto, favoreciendo una valoración negativa del mismo, devaluando su importancia para el sostenimiento de los gastos públicos. No es de extrañar que, en las encuestas, la mayor tolerancia al fraude se centre en el pago de facturas sin IVA. Por tanto, señorías, y dado que se me termina el tiempo, quiero decirles que, más allá de lo propuesto en cada punto de la PNL, lo importante es la intención con la que se propone, y no es otra que la de contribuir con estas acciones y mensajes a la mejora de la concienciación tributaria. Con un escenario con más gasto público, deuda y menos PIB, necesitamos mayor pedagogía y transparencia. Este compromiso, señorías, es de todos y todas, especialmente de nuestra comisión. Contribuyamos a ello con responsabilidad. Por lo que les pido el voto favorable a nuestra PNL. Muchas gracias, señora Blanquer. Bien, se han presentado varias enmiendas a esta iniciativa, pero el Grupo Parlamentario de los Ciudadanos, la señora Martínez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, comentar que esta iniciativa, esta PNL, en su exposición de motivo, es realmente un autoalegato de a qué bien lo hemos hecho y todo está maravilloso y qué bien. O sea, quiero decir, como muy positiva, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien lo hemos hecho. Me llama la atención una cosa y por eso creo que hay que decirlo, que ninguna de estas intenciones o de buenas intenciones siempre hablen de la fiscalidad, pero no del control de gastos superfluos. Me gustaría que en algún momento alguna de las PNL que tienen o de las enmiendas que nosotros proponemos, no solo aquí, sino también en la reconstrucción de verdad y se lo solicito como portavoz de esta comisión en la que también entiendo que debe ser un lugar para la pedagogía, pero que también hablemos del gasto y de ver cómo se gestiona. No el gasto en sanidad, no el gasto en educación, que por supuesto necesita todos los recursos y mucho más ahora, sino del gasto superfluo y que me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas y por su discurso realmente parece que alguna tendrá que aceptar porque es verdad que necesitamos pedagogía y qué mejor manera de hacer pedagogía que introducir la concienciación social fiscal dentro de los itinerarios curriculares, por ejemplo. También es verdad que creemos que hay que introducir un refuerzo para controlar el fraude fiscal, pero dotando de medios a la agencia tributaria. Ellos mismos han venido aquí a comparecer y lo han comentado así, que hay que reforzar todos los medios que ellos tienen. También hablaba de que hay medidas de prevención y van a ver cómo recoger información acerca de cómo la sociedad ve los planteamientos hechos. Esperemos de verdad que el CIS haga unas encuestas dirigidas a ver eso y no que vayan mediatizadas, como han ido en muchísimas ocasiones las últimas encuestas del CIS que hemos estado viendo, que estos estudios que haga de verdad sean serios, se centren en los problemas que realmente tienen los ciudadanos. Y bueno, realmente nos gustaría sobre todo que revisen nuestras enmiendas y que en materia del control de efectivo, que sé que ha habido una autoenmienda que he revisado, creo que tienen que tener en cuenta las zonas rurales, porque al final en las zonas urbanas podremos adecuarnos a esa restricción de efectivo, aunque creo que no todo el mundo podrá hacerlo, pero en las zonas rurales donde incluso para ese pago en efectivo, para utilización de internet todavía no están preparados y esa progresividad de retirada del efectivo tienen que hacerla con mucha cabeza. Yo creo que tienen que pensarlo bien, porque nuestras zonas rurales son las que más afectadas se van a ver. Así que espero de verdad que muchas de las enmiendas que hemos propuesto van muy en consonancia con el discurso o con la intervención que ha hecho, así que le ruego que la revise, porque en realidad nos gustaría ver que existe esa mano tendida por parte de los partidos que sustentan al Gobierno, porque en estos momentos estamos revisando enmiendas para también el texto de la Comisión de Reconstrucción y nos gustaría ver que realmente van a permitir que exista consenso y que todos podamos sumar siempre desde el sentido común y mirando por el bien de todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez, por el grupo parlamentario Vox. También se ha presentado enmiendas. Tiene la palabra soportado el señor Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista sobre los 11 puntos que reflejan. Nosotros hemos presentado enmiendas a todos los puntos, algunos de modificación y otros de supresión. Por comentar solamente algunos, porque solamente tenemos tres minutos, nuestras enmiendas modifican, es decir, es necesario transformar el Estado autonómico, lo que propone este grupo parlamentario, en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de privilegios y división. Se debe revisar el sistema de financiación autonómica y municipal de tal modo que contribuya a racionalizar y buscar la eficiencia en el gasto público, eliminando el déficit público. Hombre, que el CIS del señor Tezano sirva para el estudio de la economía sumergida nos sorprende bastante. No creemos que sea la mejor fórmula. Creemos que a la economía sumergida se la combate desde la concienciación y por ello consideramos necesario fomentar una cultura tributaria responsable y voluntaria desde la infancia, promoviendo y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y sobre el último punto, el 11, aquí sí que me voy a detener un rato, el punto 11 dice Eliminación gradual del pago en efectivo con el horizonte de desaparición definitiva. Y aquí hablan de gradual porque un cambio tan radical es imposible de realizar sin conseguir las protestas de la gente o un intenso rechazo. De salir adelante, esto provocará que las grandes fortunas puedan manejar bitcoin u otro tipo de moneda física, objetivos de los poderosos y los lobbies internacionales, sin que los ciudadanos tengamos esa posibilidad y lo más importante significa la pérdida total de nuestra libertad. En Vox ya presentamos una proposición de ley en defensa del uso del dinero en efectivo, ya que es el único medio de pago para la población adulta no bancarizada, permite un mejor control de las finanzas personales, el coste del metálico es inferior al de otros medios de pago y la eliminación del efectivo dejaría a las personas en exclusión social en una situación tremendamente comprometida. Una sociedad sin efectivo es una sociedad teledirigida y esclava de la tiranía globalista que está en marcha. Vox, desde luego, estará en frente. Y me tiene que permitir, señor presidente, porque lo han hecho otros grupos, es contestar al anterior portavoz del Grupo Socialista sobre lo que ha dicho de que en Vox no estamos a la altura de los autónomos y las pymes. Cuando este grupo parlamentario ha presentado más de 370 iniciativas apoyando a los autónomos y a las pymes, nosotros apoyamos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, a la España que madruga y que trabaja. Está claro que ellos, como no saben lo que es eso, pues hablan sin sentido y sin criterio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora España tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que esta es una proposición que trae el Partido Socialista, única y exclusivamente para justificar la subida de impuestos que la izquierda y la extrema izquierda quieren hacer en este país. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez, que se trata de justicia fiscal, es decir, freírnos a impuestos. Ese es el nuevo virus, señora del Partido Socialista, señora Portavoz, es el nuevo virus del PSOE y de Podemos, subida masiva de impuestos. La verdad es que cuando alguien lee esta proposición, parece que es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con mucha diligencia en la pandemia, que ha actuado con transparencia, que ha frenado las crisis económicas, pero mire usted, nada más lejos de la realidad. Somos el país con más fallecidos por cada 100.000 habitantes, el que tiene el mayor número de profesionales sanitarios contagiados. No ha funcionado la alerta epidemiológica, no ha funcionado el Ministerio de Sanidad en cuanto a las compras y en cuanto al uso de las mascarillas. Ha faltado material sanitario, ha faltado test masivo. Las medidas económicas han llegado tarde y se han quedado cortas. Por eso le pedimos que extienda los ERTE hasta diciembre. Falta liquidez en las empresas. Hay que hacer un verdadero plan de racionalización del gasto. Hay que bajar los impuestos. Mire, hasta los organismos internacionales dicen que la economía española será de las más afectadas por la crisis del COVID-19. ¿Y cuál es la respuesta fiscal del Gobierno? Pues de las menos generosas de Europa, precisamente por el escaso margen con el que contaban las finanzas públicas antes de la pandemia. Hay que recordar que la ministra Montero incumplió todos los objetivos de estabilidad en 2019, antes del coronavirus, déficit, deuda y regla de gastos. Es decir, se desviaron en época de bonanza y ahora, claro, hay menos margen. En España, miren, las medidas de impulso fiscal inmediato y directo representan, no llegan ni al 4%, cuando en Alemania estamos hablando de más de un 13%, y según la OCDE, el PIE español podrá desplomarse hasta más de un 14%, la mayor caída de todos los Estados miembros si hay rebrote. Esa es la realidad, señora Blanqué, no la exposición de motivos. Y si el Partido Popular tiene que hacer penitencia, el PSOE tiene que hacer clausura por los 8 millones de parados, los 90.000 millones de déficit y la reducción de sueldos y de pensiones. ¿Por qué le digo todo esto? Porque parece que usted está aquí en los mundos de YUPI con esta PNL. Y nosotros, para esta proposición tan irreal e idílica, le hemos presentado algunas enmiendas. Por ejemplo, impulsar, punto uno, impulsar en Europa una fiscalidad común, claro, pero entonces que los impuestos sobre transacciones financieras y el uso de determinados servicios digitales se pongan en marcha al mismo tiempo que el resto de Europa, para no perjudicar a nuestras empresas, que es lo que ustedes van a conseguir. Punto dos, reforzar el estado del bienestar, claro, pero que en ningún caso suponga un aumento de la presión fiscal para no poner en riesgo la recuperación económica y el empleo, que es lo que ustedes van a conseguir. Clarificar las competencias de las administraciones públicas, claro, pero también reducir el gasto ineficiente, empezando por la propia estructura del Gobierno, que es el más numeroso y caro de toda nuestra historia. Así se las gasta la izquierda, subiendo impuestos para pagar sus cargos de confianza. Incrementar los estudios de opinión del CIS, pues mire usted, no. Gastar en información sega de partidista es tirar el dinero. Yo lamento que el CIS haya perdido toda su credibilidad. Fomentar la cultura tributaria responsable, sí, pero también habrá que reprobar comportamientos fiscales no éticos ni solidarios como el uso de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos. Y de eso, señorías socialistas, saben mucho sus ministros que tuvieron que dimitir por ello. Y por último, eliminar el pago en efectivo, pues mire usted, no. El pago en efectivo no puede desaparecer. Hasta ustedes han hecho una autoenmienda y por eso le decimos bienvenidos a la SENSATED, aunque sea la rectificación número 300.000. Una vez más, el Partido Socialista solo acierta cuando rectifica. Y termino, señor presidente. Al final, la receta socialista es paro, despilfarro y más impuestos. Ese es el nuevo virus de la izquierda, subida masiva de impuestos. Por eso, salvo que nos acepten nuestras enmiendas, votaremos que no a esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora España. Viene ahora en fijación de turno de posiciones El grupo de ministro tiene la palabra el señor Mazón. Muchas gracias nuevamente. Bueno, señora Blanquer, realmente es muy difícil oponerse a esta proposición de ley, no de ley, porque está llena de buenas intenciones. Naturalmente, también se ha presentado el 16 de abril, si vemos el contenido, yo creo que es más propio de la comisión de reconstrucción que estamos en estos momentos. Hay una gran parte de cuestiones que están coincidiendo o que están ahí y, bueno, pues yo creo que es un buen momento para incluirlas en las conclusiones que se saque. Me llama la atención, efectivamente, el tema de la conciencia fiscal y la reforma fiscal, que yo creo que es muy necesario, pero todo está al lado, desde el lado del buenismo, porque todo es concienciar, en fin, si no se acompaña de unas medidas sancionadoras, no se va a conseguir eliminar el fraude fiscal, porque, por mucho que se diga, es una de las medidas necesarias. Los países nórdicos y los países que tanto presume de tener un porcentaje bajo de economía sumergida, entre otras cosas, es porque, cuando cogen a uno, pues le brean y la gente, si pudiera, también haría algo parecido, pero yo creo que hay que acompañarlo. En cualquier caso, pues todo lo que dice aquí lo compartimos y, por lo tanto, pues vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Mazón. La señora Sara Estizal, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra. Gracias. Pues es verdad, como ya bien han dicho otros portavoces, una PNL que está constituida por principios rectores, más que con propuestas muy, muy concretas, por lo que estaban hablando de fomentar y pulsar, pero, como digo, falta más concreción. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y es verdad que podemos estar de acuerdo, pero luego hay que llevar todo esto a la práctica, porque este tipo de PNL es verdad que se han presentado en muchas ocasiones en esta comisión y en otras, pero que luego en la práctica pues no han tenido ninguna practicidad o no se han llevado a cuenta. Es verdad que estamos de acuerdo con lo que ha dicho la señora Blanquer con respecto a las campañas del IVA. Nosotros ya presentamos varias iniciativas para prohibir las campañas con oferta de productos en IVA, que además fueron aprobadas por este Parlamento. En este sentido, desde luego, creemos que hay que seguir concienciando, pero bueno, a pesar de que hay varias propuestas y varias iniciativas aprobadas por este Congreso, pues seguimos viendo en la televisión y seguimos viendo que se siguen realizando en este sentido. Desde luego, también estamos de acuerdo con que es necesaria una concienciación fiscal, desde luego, fomentar la cultura tributaria. En Euskadi, desde luego, ya lo estamos haciendo en el ámbito educativo, en los colegios, creo que es una buena práctica que se debería trasladar al resto del Estado. Es verdad que es necesario un cambio de mentalidad en este sentido y pues para que desde las propias administraciones públicas estemos legitimados para pedir el pago de impuestos. Ahora bien, siempre y cuando también la gente vea que ese pago de impuestos vaya en acciones que mejoren la vida de las ciudadanas, en el bienestar de los ciudadanos y no vayan a fraudes o a corrupción. Yo creo que eso es importante. Con respecto al punto 11 que también se ha comentado aquí, creo que el PSOE se ha autoemendado. Es cierto que la eliminación del pago en efectivo se establece o se quiere establecer para reducir el fraude, pero entendemos que esto va a realizarse de forma consensuada y creemos que es más profecía en estos momentos en lugar de solicitar esa eliminación. Creo que además estáis abogando ahora por en vez de solicitar lo que es os estáis solicitando una eliminación gradual, ahora mismo habláis ya de reducción de los límites de pago en efectivo a largo plazo de forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito europeo y creo que estamos de acuerdo con esa autoemmienda en vez de coger y decir pues eliminamos en estos momentos. Nada más y apoyaremos la PNL. Muchas gracias señora Sánchez Zaval por el grupo parlamentario plural. El señor Bell tiene Sí, perdón. Sí, 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 porque creía que iba Ciudadanos. Muchas gracias presidente. En todo caso, eso de entrar y salir lo que comporta es esto. En todo caso, nosotros vamos a apoyar la iniciativa y si me permiten y rápidamente y para introducir un tono, un cierto tono de humor, de humor, pero realista en esta comisión, yo les explico un ejemplo que pongo a mis estudiantes en la universidad de la asignatura de fiscalidad y les explico la diferencia que hay entre los países nórdicos y los países mediterráneos con un caso práctico. Una vez un cliente en mi despacho me echa una bronca, una bronca importante porque en mi despacho no le habían dejado de deducir el IVA de un automóvil de gama alta en la empresa y en cambio otra persona en el bar explicaba que el mismo coche se lo había deducido y cuando me pedía explicaciones yo le dije pues ve a fulanito y dile de mi parte que es un mentiroso. dice hombre pero como le tengo que decir con esto digo pues que fulanito también es cliente de mi despacho y el IVA de este vehículo no se lo he deducido. ¿Cuál es la diferencia entre un país nórdico y un país mediterráneo y en este caso en España? En España no solo te puedes defraudar sino que todavía lo pones en valor y todavía tener orgulleces y en un país nórdico defraudan menos pero cuando defraudan no lo saben ni la familia y esto es lo que tenemos que conseguir y yo creo que aquí hay una serie de medidas que van en esta línea nosotros teníamos unas dudas razonables respecto al punto 11 que ha sido autoemendado y por tanto como está redactado lo compartimos perfectamente y por tanto aunque a alguien le parezcan algunos aspectos algunas generalidades y respecto al tema del sello de excelencia de la contribución fiscal pues también tenemos algún tipo de duda razonable pero en todo caso vamos a votar favorable Muchas gracias señor Bell y por el grupo confederal de Unidos Podemos el señor Guijar perdona señora López tiene la palabra Gracias presidente permítanme por favor antes de entrar en materia dejar una cosa clara señora España sí podemos queremos subir impuestos sí y no lo tiene que decir como si fuera algo malo porque pagar impuestos no es malo queremos que los riqueos pagan más y los pobres paguen menos dicho esto ahora sí que entro en materia discúlpeme muchas gracias gracias señora Blanquete por la paciencia bueno nosotros agradecemos que hayan presentado también esta esta iniciativa es una iniciativa muy amplia que dentro de los apartados que usted ya ha resumido pues lo que viene a ser es una adaptación del sistema fiscal para mejorar pues eficiencia eficacia y también la sostenibilidad obviamente pues nosotros vamos a votar a favor y también pues porque nos sentimos un poco pues cómodas con la enmienda presentada últimamente y vamos a votar a favor porque creemos que realmente va en buena dirección para estos objetivos que se han marcado y también pues porque después de la crisis del 2008 incrementamos la conciencia de la sociedad sobre la importancia del estado del bienestar sí que es verdad que también creemos que aparte de mejorar la eficiencia eficacia y sostenibilidad del estado del bienestar tendríamos que caminar hacia la consolidación del estado del bienestar porque luego pues ya saben que la política va y viene y a veces pues hay periodos en que gobiernan las derechas y si no tenemos el estado del bienestar consolidado las clases populares son las que siempre van a pagar y se van a quedar detrás así mismo y creo que tampoco sería este el momento pero a medida que se vayan desarrollando los objetivos de esta PNL yo creo que sería interesante añadir dos perspectivas por un lado la fiscalidad verde sabemos pues que el medioambiente nos está recordando que llevamos muchos años abusando de nuestro planeta y creemos pues que los impuestos es una buena manera de revertir esta situación y cuidando al planeta cuidar también las personas la otra perspectiva que me gustaría añadir es la perspectiva de género sabemos que las mujeres por nuestras diferencias en la manera de vivir a veces también tenemos una relación distinta en la economía por lo que pues cuando vayamos tratando todos esos objetivos de manera concreta creo que se tendrían que tener en cuenta estas perspectivas también asimismo y como última aportación quería hablar de la evasión fiscal sabemos que el principal problema de la evasión fiscal se da en las grandes fortunas y creo que tendríamos que intentar evitar que las grandes fortunas defraudasen a Hacienda ya que esto tiene tremendas consecuencias para las arcas fiscales y también pues para la pobreza en nuestro país y en otros países también quería recordar que una manera de intentar que la evasión fiscal fuera menor es intentando mejorar la calidad de los servicios públicos cosa en la que me consta que este gobierno pues ya está está comprometida de hecho según el barómetro fiscal del mismo CIS alrededor del 45% de los españoles estaría dispuesto a pagar más impuestos a cambio de más servicios públicos o de mejor calidad y por último y a cabo disculpe señor presidente recordar que si bien es cierto como comentaba el señor Belbel en esta amable anécdota que ha comentado que hay personas que se enorgullecen de evadir los impuestos nos encontramos con un sector de la sociedad que está claramente al margen del sistema son aquellas personas que como han dicho pues no pueden ni tener una tarjeta porque no pueden ni tener un banco y son estas personas que como decíamos antes no tienen vivienda no tienen para comer y estas personas pues obviamente a veces no pagan los impuestos que tienen que pagar y creo que tendríamos que trabajar para mejorar la situación de estas personas y que dejen de estar en el margen de la sociedad muchas gracias muchas gracias señora López tiene la palabra la señora Blanquet para comunicar si acepta o no las enmiendas propuestas gracias presidente muchísimas gracias por el tono de todos los ponentes de los grupos parlamentarios que han intervenido y en aras a consensuar todavía más esta proposición de ley pues vamos a intentar admitir alguna enmienda que va en el mismo sentido especialmente del grupo ciudadanos porque creo que puede reforzar en algo la proposición no de ley pero y por supuesto la auto enmienda del grupo parlamentario socialista que creo que creo que clarifica mucho más lo que se pretendía desde un principio con esta proposición no de ley muchísimas gracias entiendo que nos hará llegar el texto al final de la comisión gracias gracias gracias